En pleno día, al menos 10 disparos de arma de fuego fue lo que dejó como saldo una persecución que protagonizaron elementos ministeriales. C4 reportó una persona armada en un vehículo tipo Nissan Zuru. Agentes ministeriales, al contar con el reporte, ubicaron la unidad por el Boulevard Colosio frente a la Plaza Comercial Soriana. El vehículo sospechoso recorrió la plaza desde la calle Colosio para dar varias vueltas antes de ser capturado. Tras una exhaustiva persecución, el vehículo fue interceptado por al menos cinco patrullas ministeriales en la avenida Los Deportistas y Colosio. Fue ahí cuando Meganoticias se percató todos los hechos. El olor a pólvora aún era evidente. Al llegar Meganoticias, un hombre yacía en el suelo, aprendido por varios agentes policíacos, presuntamente el hombre con reporte de arma de fuego. El hombre de complexión delgada, de unos 30 años de ciudad, vestía pantalón, tenis blancos y camisa. Una vez sometido, el hombre fue subido a una patrulla. El despliegue de elementos policíacos en la zona fue intenso. Escasos minutos duró la detención. El vehículo fue detenido y puesto en manos de las autoridades competentes. El hombre fue trasladado al Ministerio Público mientras se investigan los hechos. Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre la identidad del presunto hombre que estaba armado. En las imágenes, Enrique Viveros, Sara Cuevas, Meganoticias.